¿Qué es el equipo del Dr. Omar Videa? 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 ¿Sería como el tratamiento maíz triple A? ¿Por la referencia que hizo usted? Bueno, no específicamente. En él estamos utilizando un esquema muy específico porque no tiene algunas complicaciones que se utilizan en tratamientos ya más avanzados. De hecho, está en casa y estamos dándole el tratamiento básicamente tomado, por decirlo algo. No está usando ningún tipo de inyecciones. Hay medicamentos que, como usted bien lo sabe, se utilizan de forma intravenosa o subcutánea. Y en este caso, el doctor está únicamente con medicamentos vía oral. Muy bien. Y tiene la ventaja que no tiene ninguna comorbilidad, ¿verdad? ¿No? ¿Sano? Bueno, aparentemente, según el interrogatorio, no nos refirió a ninguna complicación. Es un médico joven y yo creo que va a salir adelante. Muy bien. Vamos con la primera gráfica, doctor Carlos Aguilar. Y estoy seguro que el doctor Omar Videa nos está viendo esta noche desde su casa. Casos confirmados por COVID-19 por Departamento de Honduras. Ampliamos la gráfica, por favor, si son tan amables. Los casos confirmados, el Departamento de Mayor Caso, por supuesto, sigue siendo el Departamento de Cortés. Pero atención, vean la columna de la derecha. El porcentaje de los casos confirmados de COVID-19. Cortés ya tiene el 39% y Francisco Murazán el 38%. 11,778 casos confirmados para Cortés, 11,415. Como lo había advertido el doctor Videa, esto se iba a revertir tarde o temprano, o más temprano que tarde. Luego, continúa Lloro, también Choluteca, Atlántida. Lloro está en tercer lugar el Departamento, en cuarto lugar está Atlántida, en quinto lugar Choluteca. Pero vean ustedes cómo en el resto de departamentos también se encuentra allá también una importante cantidad de casos confirmados. Estos son los casos confirmados que nos da Sinajer. Recuerde que más o menos por uno, dice el doctor Videa, que podrían ser fácil unos 10 sospechosos. Así que este punto porcentual, doctor, ¿qué comentario le merece Cortés Francisco Murazán? El Valle de Sula y la región central del país son los dos centros poblacionales con la mayor densidad de habitantes. Era casi lógico, esperado, que estas dos zonas geográficas del país iban a concentrar el mayor número de casos. Tal como se decía en la introducción, es muy probable incluso que en este momento Tegucigalpa y sus alrededores tengan muchos más casos, porque en la medida que se hagan más pruebas, pues lógicamente esto se irá modificando. No sabemos exactamente por qué San Pedro Sula tuvo esa explosión de casos. Hay algunas hipótesis, pero serán los estudios de campo y los estudios retrospectivos, sobre todo, que nos van a dilucidar y aclarar este cambio, digamos, en la proyección. Y yo creería que probablemente la zona central seguirá acumulando más casos y probablemente llegue a sobrepasar el Valle de Sula. Muy bien. Vamos ahora a porcentaje de casos confirmados por COVID-19 por departamento. Siempre, bueno, Cortés con el 39%, Francisco Morazán con el 38%, el 4% Lloro, 4% Atlántida. Siempre se ha sostenido, siempre se han mantenido estos casos en Lloro, en Atlántida. Y también Choluteca y Valle. Atención que esto es como el corredor, doctor Aguilar, Cortés, Atlántida, Lloro, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, los departamentos que más casos reportan. Así es, se ha venido manteniendo una tendencia geográfica, una tendencia epidemiológica. Recordemos también que en estos departamentos también reúnen los grandes centros poblacionales. Choloma, la ciudad de Choluteca, es decir, es justamente en estos lugares donde están también grandes centros conglomerados. Así es. La fábrica, las maquilas, las universidades, los colegios. Y es altamente probable que haya una explicación en este sentido. Y es probable también que esta misma noche, con el informe que nos dé Cinajera, a partir de las 8 y media, ya Francisco Morazán le pase a Cortés, con los casos confirmados hoy. Sí, seguramente. Además, recordemos que... Perdón, doctor, digo oficialmente, porque como usted decía, ya no confirmados por la autoridad, ya esto debe tener más ya Francisco Morazán que Cortés. Sí, también destacar que la presencia de laboratorios públicos y privados, tanto en la región del Valle de Sula como en la zona central, están aportando un mayor número de casos porque estamos diagnosticando más casos. Y esto naturalmente hace que las estadísticas reflejen ese incremento, ese paralelismo entre estas dos ciudades. Aunque ya vamos a ver también cómo disminuyó la cantidad de pruebas procesadas, porque también yo quisiera aclarar eso, en la cadena nos dicen pruebas realizadas, y no, son pruebas procesadas, porque las pruebas realizadas, esas pruebas se realizaron ya días, o probablemente semanas. En este caso, lo que se hizo hoy fue el procesamiento de esas pruebas. ¿Es correcto o me equivoco, doctor? Es correcto, es más, le dice don Melgar, quisiera aprovechar, no sé si en la gráfica anterior usted tiene el departamento, gracias a Dios. A ver, no aparece. Sí, 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 aquí está, gracias a Dios. ¿Vogamos la pantalla completa, por favor? Sí. Sí, gracias a Dios, dice, caso confirmado 96, doctor. Sí, es que quisiera hacerle un comentario al respecto. Hace unas horas recibí una información pidiendo ayuda de parte de algunas personas colaboradoras que nos decían que hay una enorme cantidad de muestras que no se han podido transportar del departamento, gracias a Dios, de Puerto Lempira, hacia el laboratorio donde están siendo procesados. Y es probable, entonces, que en las próximas horas, una vez que se logre ese transporte y que se empiecen a procesar, se incremente el número de casos en este vasto departamento, que creemos también que desafortunadamente, tal como usted lo decía en la introducción, en las zonas rurales se van a ver gravemente afectadas por la falta de infraestructura y desde luego la falta de recurso humano, que hará muy difícil poder atender los pacientes. Así que hay que estar muy atentos a las cifras que los departamentos, aparte de Cortés y Francisco Morazán, están aportando. Así es. Por ejemplo, hablaba con un doctor, un colega suyo en Roatán ahora mismo, y confirmados ahí en el dato del gobierno son 134 casos, pero tiene 236 pruebas todavía que hace más de nueve días dice que no tiene resultado. Ese es un problema realmente, el procesamiento de esas pruebas, doctor. Definitivamente sigue siendo una de las grandes dificultades. Sí, ese es el talón de Aquiles de estos. Exactamente. No solo para el manejo de los pacientes, para la proyección, para la estrategia y para la gerencia de la pandemia. Así es. Distribución acumulada de casos por semana. Creo que es la que sigue, ¿verdad? ¿Sí? No, distribución de casos por edad. Perdón, muy bien. Aquí estamos con el promedio de personas que se contagian en el país, doctores, de 38 años. O sea, ha ido bajando, ¿verdad? Este promedio de edad de las personas que se están contagiando en el país. Algo sucede en nuestro país, en algunas regiones del área latinoamericana, donde los grupos más afectados han empezado a disminuir, por decirlo de algún modo, aunque pareciera siempre que este grupo de edad, a pesar que son personas más jóvenes, siempre, con mucha frecuencia, se acompañan de enfermedades preexistentes, aunque estén jóvenes. Pero si tienen obesidad, si tienen hipertensión o alguna otra condición, pareciera que ese es el denominador común que acompaña a estas personas. Avanzamos en la siguiente gráfica de la distribución acumulada de casos por semana. En esta, ayer miércoles, que terminó la semana número 18, teníamos 30.036 casos. ¿Vean cómo la curva sigue su tendencia ascendente, doctor? Este ha sido la forma de esa curva, que, bueno, todos estamos con la esperanza de que empiece a estabilizarse para llegar a esa tan deseada meseta. Es muy difícil poder predecir cuándo va a ocurrir eso, en función de lo que acabamos de decir. Así es. Pruebas que no están en tiempo real y eso nos hace, bueno, plantear escenarios bastante inciertos. Por ejemplo, la distribución de casos por semana, por ejemplo, la semana número 17, hubo 5.716 casos. Pero para esta semana, que concluyó ayer, 4.058. Es decir, hubo una rebaja sustancial. ¿A qué se debe? Porque hicieron menos pruebas. Es muy probable que se estén haciendo menos pruebas o también esté sucediendo un fenómeno que lo hemos empezado a ver y no está reflejado en las gráficas. Ya se empiezan a liberar algunas camas en los hospitales. Entonces, podríamos creer que se trata del efecto que están teniendo los triajes que están detectando casos más franos y hospitalizando menos pacientes. Y ojalá que así sea. Ya vamos a ver que en efecto, de la semana 17 a esta semana, bajaron la cantidad de pruebas. Bajó la cantidad de pruebas. Pero también es importante, como hemos insistido aquí, habilitar los centros de triaje. Que más de centros de triaje, doctor, ya son centros de atención, centros de estabilización para pacientes con síntomas leves, moderados, que incluso pueden irse con su tratamiento a su casa. Otros se pueden quedar ahí unas horas o un par de días. La cosa es que no lleguen a los hospitales. Definitivamente, ese centro de triaje tiene que convertirse y fortalecerse como centro de atención temporal porque se pueden salvar muchas vidas en esas valiosísimas horas cuando la persona llega y se le puede instalar rápidamente un tratamiento, el oxígeno y una evaluación médico oportuna. Muy bien. Por ejemplo, la distribución de casos en esta semana bajó tanto en Cortés como en Francisco Morazán. Sí, es curioso cómo esa curva se ha variado. Pero sigo pensando que no hay una evidencia realmente que refleje lo que está ocurriendo. En realidad, esto yo creo que va a ir cambiando semana a semana. Así es. Lo mismo, por ejemplo, tiene que ver con la cantidad de decesos. La semana 17 nos dejó 152 decesos y esta semana 131. Es decir, si bien es cierto bajaron, pero también es una cantidad importante. Es decir, 131 en siete días, ¿verdad? Sí, son cifras todavía, yo diría que inaceptables en términos de poder disminuir esa tasa de letalidad y se tiene que seguir trabajando fuertemente. Yo pienso particularmente que el mayor esfuerzo en este momento de la pandemia tiene que ser el fortalecimiento de las instituciones, de los hospitales, porque el virus ya tiene una transmisión comunitaria abierta. O sea, no hay manera prácticamente de poder detener de algún modo que hayan más contagiados, pero sí podemos ayudar a prevenir que más personas puedan perder la vida. Doctor, por ejemplo, la siguiente gráfica. Hace un momentito hablábamos de que el 38 años es la edad promedio del infectado en el país, pero vea usted el promedio de los fallecidos. La edad promedio de los fallecidos es de 60 años. Es decir, los jóvenes se contagian, van a la casa, visitan a los abuelos, visitan a los padres y al final son los mayores de 60 años los que están falleciendo. Vea la gráfica, es de el 45.3% de las personas que fallecen son personas de 61 a 80 años de edad. El 11.3% es de 81 años en adelante. Estaríamos hablando de un 56% más o menos de la población que fallece es arriba de 61 años. Y si sumamos los de 21 a 60 más o menos, estábamos hablando del 41% versus el 54% más o menos o 56% de las personas que fallecen que son de 60 años en adelante. Sí, le comentaba muy similar a lo que ocurre en casi todo el mundo. Recordemos que la esperanza de vida también en la mayor parte de los países se sitúa entre los 70, 80 años y solo los países muy desarrollados han sobrepasado ese límite de edad. Entonces, lo lógico es pensar que es ese grupo, particularmente entre los 60 y los 70 años, donde se van a acumular el mayor número de casos. Y por eso, esa población vulnerable debe de extremar sus medidas, tanto para prevenir ese contagio, como bien lo señalaba, del sobrino que llega a verlo, del nieto que llega a visitar, pero también en el control de las enfermedades preexistentes. Y acá creo que hay que hacer un enorme esfuerzo, porque ¿qué pasa con esos diabéticos que no pueden ir a los hospitales públicos a traer sus medicamentos, que no tienen acceso a la insulina, que no pueden ir a traer o a comprar un medicamento para la presión? Porque no hay dinero, porque no hay empleo y porque no hay transporte público. Este grupo muy vulnerable, hay que prestarle mucha atención para precisamente disminuir el número de muertos. La cantidad de fallecidos, el 46% está en Cortés, el 37% está en Francisco Morazán, y luego también en Lloro, Atlántida y Choloteca. Colón también reporta más del 2% de fallecidos, de los casos confirmados que han fallecido. Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Choloteca, Lloro, Santa Bárbara, Comayagua, Colón, y ahí sucesivamente. Y el riesgo es, doctor, como lo mencionábamos con usted hace unos minutos, y ha sido la preocupación permanente del doctor Videa, es que cuando el virus se extienda en el interior del país, la preocupación es mucho mayor, el riesgo es mucho mayor. Por lo débil de la infraestructura de salud en el interior, ¿verdad? Esa comparación dramática entre lo que ocurre en los hospitales, en ciudades grandes, por ejemplo, Catacamas. Hoy tuve la oportunidad de conversar con una colega en Catacamas. No hay una unidad de cuidados críticos, no hay manera de colocar un paciente en un respirador artificial. En Catacamas, licenciado en Belgar, una ciudad tan importante. Y escuché la parte final de la entrevista con el colega en Roatán. Es insólito. Solo tienen cinco camas COVID en Roatán. Eso es insólito e inaceptable. Partiendo también que es una ciudad turística, que es una ciudad que debería de tener una mejor suerte y un mayor apoyo. Aquí creo también que el poder municipal ha fallado muchísimo. No puede ser que el liderazgo local, la sociedad, los empresarios, la banca, el comercio, no puedan unirse para tener siquiera una mínima unidad de cuidados críticos que garantice salvar la vida a las personas. Así es. El empoderamiento de los alcaldes en esta pandemia es fundamental, es vital, doctor. Y la última gráfica que tenemos para esta noche. Distribución de casos COVID, Departamento Cortés y Francisco Morazán. Porcentaje de positividad de pruebas en las últimas semanas. Pero vea usted aquí el dato este. Las pruebas realizadas. Desde la semana 14, 7,895. Después aumentó la semana 15, 9,106 pruebas realizadas. La semana 16, 11,599. La semana 17, 11,681 pruebas. Pero ya la semana, esta semana, 9,791. Ahí está entonces el por qué se ve una disminución del reporte de casos porque también disminuyó la cantidad de pruebas realizadas. Hay también otro elemento que quisiera yo destacar y es que a raíz de la liberalización de las pruebas y el hecho de que muchos laboratorios privados están haciendo las denominadas pruebas rápidas, se están diagnosticando muchos casos a través de esta metodología, que si bien es cierto, no es el estándar de oro para diagnosticar, esto está haciendo que muchas personas se diagnostiquen con COVID y que no están en las estadísticas. Porque Sinajer reporta únicamente PCR en tiempo real positivo para considerar un caso como portador del COVID. De tal manera que estas cifras reflejan lo que se ha venido diciendo, que muy probablemente esos 30 mil y pico de casos probablemente sean el doble o quizás más en todo el país. Así es. Doctor, a mí me satisface mucho el hecho de que aquí en la ciudad y quiero que esto ocurra y quisiera que esto ocurriera en todo el país, se habiliten más centros de triaje. Yo le decía hace unos minutos, en el centro de triaje de Mayangle, ayer atendieron 283 personas. Le dan tratamiento y a quienes lo necesitan lo estabilizan. Como debe ser, ya no son centros de triaje, son centros de atención y de estabilización en algunos casos. En el centro cívico, 278 ayer pacientes. En el Infob 226, en el que se habilitó en el gimnasio de la Católica, 284 mil 71 solo ayer. Y me informan que es muy probable que ya pronto se habilite en la iglesia CCI 1, en la zona del Carrizal por Plaza Milenium otro, en la Bioolímpica también otro triaje. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros hemos planteado aquí que necesitamos unos 10, por lo menos en el distrito central, para evitar más muertos, doctor. Así de sencillo. Y entiendo que no está incluido ahí el Seguro Social. No, no están incluidos los triajes del Seguro Social. Así es. Que también fue un papel importante. Aunque el Seguro Social usted sabe que es el 16% de la población. El resto es la CESAL, la Secretaría de Salud. Totalmente de acuerdo. Pero pregunto lo del Seguro Social, porque recordemos que esos trabajadores que llegan al triaje del Seguro Social, probablemente sus dependientes o sus familiares sean también personas que pueden llegar a contagiarse. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que tener una visión integral de lo que está sucediendo y cómo estamos manejando a nivel local esta pandemia. Por eso los centros de triaje son importantes. Y yo no sé si días irán a ser suficientes. Recordemos que Tegucigalpa y sus alrededores es una población flotante que hay quienes estiman que anda cerca del millón y medio, dos millones de habitantes. Y yo creo que deberíamos de pensar e irnos preparando en aumentar ese número de triajes y quizás 10 sea un número que se vaya a quedar corto. Doctor, conversaba hoy con el doctor Omar Videa, a quien saludamos por supuesto la distancia y deseamos su pronta recuperación, así como de todos los pacientes que están sufriendo en estas circunstancias tan terribles y en las cuales nosotros lo que queremos es no solo solidarizarnos, sino que buscar la manera como los hospitales tengan más personal para poderlos atender de una mejor manera, para evitar que se compliquen y que tengan por supuesto los insumos, la logística para poderlos atender de una mejor manera. Decía el doctor a manera de resumen, por primera vez Francisco Morazán a un punto porcentual de cortés. Probablemente en cuestión de estos días, si no es que esta la próxima semana ya va a superar Francisco Morazán a cortés. El descenso de casos producto de una marcada reducción del número de pruebas. Ya lo miramos también cómo se redujo la cantidad de pruebas en esta semana. Eso en este momento no se puede permitir, dice el doctor Videa, no se puede reducir el número de muestras procesadas porque da una falsa percepción de control de la pandemia. Es importante esto. No se puede reducir el número de muestras procesadas porque da una falsa percepción de control de la pandemia. Ojo con esto. Hemos comenzado, dice el doctor Videa, el pico real y eso se ve en los triajes y hospitales. Ya estamos en el pico. El termómetro ya no serán los casos, sino que serán las personas acudiendo a los centros asistenciales. Urge continuar con estrategias de fortalecer los triajes a nivel nacional y masificar las pruebas rápidas. Doctor Carlos Aguilar, muchas gracias por haber aceptado esta conversación, por acompañarnos esta noche, para comentar las gráficas del grupo CAMI que dirige el doctor Omar Videa. Y le dejo para que nos dé un mensaje final, por favor. Pedirle al pueblo hondureño que sigamos trabajando, que mantengamos esas medidas de bioseguridad. Es el único método efectivo que ha demostrado poder ayudar a prevenir. Quiero también mostrar mi solidaridad con todos los familiares, amigos, colegas, compañeros de los trabajadores de la salud que han perdido la batalla, que han fallecido por el COVID, así como a los compatriotas que están acudiendo a los hospitales. Decirles que el gremio médico, que el personal de salud, está haciendo su máximo esfuerzo para poder atenderlos. Y a las autoridades, desde luego, pedirles un mayor esfuerzo, un mayor compromiso, porque gran parte de los médicos y el personal de salud que se ha enfermado y muchos han perdido la vida, no me cabe la menor duda que fue por la falta de equipo de bioseguridad. Muchas gracias y un saludo al doctor Videa hasta su casa. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar. Vamos a un corte comercial.